¿Cómo se hace? Tú me dices la innovación sola... No, se necesita crear un ecosistema, me habías dicho. Es decir, muchas personas aquí en el Perú piensan que la innovación son las ideas que uno tiene y que las pone en práctica. En realidad, hay muchos tipos de innovación. La innovación tecnológica, que es la que queremos para nuestras pymes, o sea, que mejoren sus productos, sus procesos, requiere de un ambiente en el Perú. Estamos hablando en el Perú. Sí, por supuesto, en el Perú. Requiere que hayan centros especializados en universidades, en institutos, en las CITES, en diferentes lugares que les puedan dar entrenamiento, que los puedan orientar sobre diferentes actividades, productos y procesos. ¿Cómo mejorar? Pero eso requiere que en estos institutos, universidades, CITES, etc., exista personal altamente calificado. Y es necesario que ese personal altamente calificado, desde técnicos hasta PhDs, o sea, doctores, puedan pensar en cómo solucionar los problemas. Entonces, ¿qué cosa hace CONCITEC? Yo presido el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. ¿Qué cosa estamos haciendo por la innovación? En primer lugar, y muy rápidamente te digo que CONCITEC, para poder hacer políticas públicas y poder tener impacto, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es la situación. Entonces, el rol de CONCITEC es, uno, estudiar la situación del Perú. Acabamos de hacer el Cencio Nacional de I más D, acabamos de terminar un estudio que se llama el Atlas de Complejidad Económica del Perú, en el cual cualquier persona, de todas las personas que están aquí sentadas, pueden ver qué produce cada provincia del Perú. Y a través de conocer eso, tiene un algoritmo, una metodología, que nos indica qué competencias tiene esa provincia del Perú. Y podemos, los tomadores de decisión, los alcaldes, los gobernadores regionales, los ministros, pueden decir, oye, acá faltan estas competencias para producir nuevos productos. Ok. Y tomar decisiones. ¿Qué otras cosas hace CONCITEC para la innovación? Porque creo que será deslizado. Es el concepto, sí. Esos conocimientos que obtenemos de hacer los estudios sobre la realidad, los transformamos en tipos de subvenciones para las empresas, pero también, bueno, para todo el ecosistema, desde becas a personas para que sean mejores, subvenciones a institutos como empresas, como universidades, institutos de innovación tecnológica, institutos de investigación del Perú, pero también otorgamos fondos para empresas. Fondos para que se vayan de pasantías tecnológicas a ver nuevas tecnologías que quieran adoptar. Fondos para entrenamiento, fondos para que puedan traer expertos en diferentes temáticas desde el extranjero al Perú. Fondos para diferentes actividades. Y otro punto muy importante es que existe la Ley 3309, que es una ley que otorga beneficios tributarios de hasta 175% a todo tipo de empresas. Hace dos días acabamos de otorgar ese beneficio tributario a la primera MIPE que calificó su proyecto de innovación tecnológica. Es un proyecto fantástico, es una pequeña empresa que trabaja en reproducción asistida, humana, ¿no?, para parejas o personas, mujeres, que no puedan tener hijos. Ah, ya, yo estaba pensando que la innovación tecnológica iba a eliminar también esa parte que era más o menos atractiva. Pero eso es innovación tecnológica. No, 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 yo estaba pensando en la otra, la antigua, la que usábamos nosotros, digo. No va a desaparecer. ¿Perdón? Estoy jugando, estoy tomando el pelo. Reproducción asistida, está bien. No, es que me preocupa, yo estoy asustadísimo. En una época salió una película que se llamaba barbarela, fantástica, y hacían el amor tocándose las manos. Y dije, eso no es mi estilo, ¿no? Sí, la reproducción asistida es una tecnología. Claro que sí. Es una tecnología y el Estado ayuda a esas pymes a hacer sus proyectos para tener nuevos productos, nuevos procesos para bienestar de la población y para que su empresa sea más competitiva. Entonces, este es un proyecto de una pyme que dura tres años, en el que ellos invierten su dinero, pero el Estado les reconoce todos esos gastos y se los deduce en 175% de sus impuestos. Extraordinario. ¿Y es solo una pyme que ha accedido, ha llegado a esta...? No, tenemos como siete empresas que ya han calificado. Hay un fondo de más de 500 millones de soles orientado a esto, donde el 10% de este monto está reservado exclusivamente para pequeñas y medianas empresas. Interesante. ¿Podemos saltar a Produce a ver qué cosa nos dice o tienes algún...? Solamente un punto. Yo creo que el rol del Estado es fundamental. Eso está demostrado ampliamente, y recomiendo a todos aquí en la sala, que lean un libro muy interesante de Mariana Mazzucato, El Estado Emprendedor, donde ella demuestra que inclusive en países como en Estados Unidos, que son conocidos como estados de libre mercado, ¿cómo es que le invierte el Estado en ciencias básicas, en ciencias aplicadas? Y ella lo demuestra con dos ejemplos, con el iPad y el iPhone, el Internet, que son cosas que todo el mundo reconoce como de innovación en el mundo. Y cómo 12 componentes de estos elementos, en sus inicios, fueron financiados por el Estado. Por ejemplo, Siri, eran proyectos de inteligencia artificial, ciencias básicas. El touchscreen, que tú puedes tocar en la pantalla, eso en un momento fue ciencias básicas, hace 25 o 30 años. Entonces, hay que implementar y apoyar la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica. Pero la innovación solita no hace nada. Tenemos que tener gente altamente calificada, laboratorios, universidades de calidad, tenemos que tener institutos de investigación de calidad, donde las empresas puedan acudir por ayuda. Los langostineros en el norte, por ejemplo, se les enferman sus langostinos con virus. ¿A dónde van? Entonces, tenemos que tener ese ecosistema de soporte científico y tecnológico a los emprendedores para solucionar sus problemas. Y lo que me encantó también fue el mapeo de estas capacidades que tiene cada provincia, cada lugar, para poder producir. Eso me parece un elemento, o sea, si mapeas, puedes saber qué cosas se pueden conseguir. Eso se llama el Atlas de Complejidad Económica del Perú, está disponible libremente en la página web de Concitec. Me encanta. A ver, Gonzalo, la misma pregunta. O sea, les ha gustado, ¿no? Sí, ya lo he dicho. Gonzalo, a ver, cuéntalo tú, háblanos de esto. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo se genera el entorno necesario para este desarrollo? Desde Produce, ¿no? Desde tu área, además, de innovación, transferencia tecnológica. Sí, bueno, muy de acuerdo con lo que ha mencionado Gisela, necesitamos un ecosistema, necesitamos que todas las partes de este entorno estén funcionando y estén potenciadas y promovidas por el Estado. Claro. A mí me gusta una definición de innovación en la cual dice es innovación es igual a invención multiplicado por comercialización. Y es justo lo que decía Gisela, ¿no? Si la invención, tu creatividad o tu invento, tu investigación, el paper que has hecho, no lo llevas a un producto que se comercialice, no necesariamente que se venda, sino que se use, que llegue al usuario final, a la persona que está necesitando ese tema que has desarrollado, si esa invención no se comercializa, no llega a ser innovación, llega a ser una invención. Nada más. Entonces, se queda en un laboratorio, se queda en un paper, se queda en una investigación. Entonces, lo que estamos buscando nosotros hacer desde el Ministerio de la Producción, a través de Innovate Perú, que es la agencia que, digamos, busca dinamizar la innovación en las empresas, y Gisela tiene el Concitex más pegado a las ciencias básicas, nosotros llegamos un poco más hacia las empresas. Entonces, ahí lo que nosotros, en Innovate Perú, hay una serie de instrumentos y beneficios para las empresas, para los emprendedores, para que puedan obtener recursos financieros y no financieros para desarrollar innovación en sus empresas. Hay recursos no retornables para una diferente serie de instrumentos, para diferentes categorías, para diferentes cosas que quieras hacer en tu empresa, en donde el Estado financia la investigación para hacer innovación. Puedes contratar gente, algunos para comprar algunos equipos, o para empaquetar tu innovación para que se comercialice. Entonces, hay una serie de instrumentos en Innovate Perú, que también está innovateperu.gob.p, hay muchas convocatorias abiertas para empresarios, para empresas que quieran innovar. Y yo creo que, algo importante, el empresario tiene que querer innovar, porque si no, no podemos estar buscando que todos innoven. El empresario es el que tiene que tomar la iniciativa y los fondos del Estado están ahí disponibles. Y una vez que, como empresarios y como Estado, nosotros identifiquemos a esos empresarios que quieren innovar o se autoidentifiquen, digamos, levantando la mano, oye, yo tengo un proyecto que quiero hacer y me gustaría este financiamiento del Estado, una vez que encontremos a esos empresarios innovadores, es que vamos a poder realmente hacer innovación junto con el financiamiento del Estado. Entonces, yo creo que ese es un tema importante. Los empresarios tienen que querer innovar, porque ya estamos escuchando todo lo que han escuchado hoy día y seguramente lo que vamos a escuchar en la tarde. Si no innovas, es muy probable que mueras. Entonces, estamos en un momento de nuestra historia como humanidad en donde la tecnología está avanzando a pasos acelerados y cada día más. Y las innovaciones se empiezan a dar en muchos sectores. Entonces, ya el empresario tiene que estar pensando en innovar. Y otra cosa que hemos descubierto es que, bueno, es claro, el peruano tiene un espíritu empresarial muy fuerte. Celebramos el emprendimiento. Tu hijo va a ser empresario, va a ser emprendedor, excelente. La gente está feliz. Entonces, eso tenemos que aprovechar, ese espíritu empresarial. Pero, de pronto, dar la vuelta a una cosa que yo he sentido mucho en el Perú en los 63 años que tengo, que es el recurseo. El recurseo es un criterio de innovación que no necesariamente implica altas tecnologías, pero implica adecuarse a un contexto. ¿No es cierto? ¿Cómo lograr, y sigo desde el Estado, y vamos a ver si vamos pasando la palabra, que esto suceda, Mauricio, en la cabeza de la gente? O sea, ¿cómo hacemos que este empresario peruano esté pensando en este concepto de innovación como algo que es beneficioso, no solamente una moda? ¿Me permites corregirte, Gianfranco? El recurseo es emprendimiento, no es innovación. ¿Puede ser innovación? Es diferente. El recurseo es el emprendimiento que yo hago. Sí. Yo emprendo. Innovación no es una idea. ¿No? No. Una idea nueva no es innovación. Eso vimos. Eso puede ser invención y hay que comercializarla. Innovación es cuando ya esa idea la has convertido en un producto y ese producto lo has comercializado. Ahí se llama innovación. Ok, yo te voy a contar una historia, porque ya estoy un poco desactualizado, pero fue una idea de innovación que vi en el Perú. Esa es la diferencia. Cuando los taxis todavía no tenían esta aparente formalidad de las franjas y de los casquetes, se utilizaba una cosa muy simple. colocaban una lucecita roja en los parabrisas y entonces uno distinguía, te estoy hablando de hace muchos años, uno distinguía y vi en un taxi en la noche. De pronto vi un aparatito que decía taxi y estaba hecho con una jabonera de plástico, con una ventosa que la habían podido pegar contra la ventana y sencillamente un cable, adentro había una lucecita que se conectaba al encendedor. Y eso se vendía, no sé, pues a dos soles en los mercados. Entonces dije, wow, a ese recurseo me refería yo. O sea, cómo utilizaba herramientas que estaban, elementos que estaban ahí y de pronto se convertían en algo que podía ser comercializado. Pero ya estaba comercializado. Ya lo habían comercializado ellos, el recursero. En el mundo, para que nos podamos entender, cuando yo digo mesa, yo sé que es esto una mesa. Sí, claro. Nos hemos puesto de acuerdo en el significado de algunas palabras. Y en el caso de ciencia, tecnología, innovación tecnológica, etcétera, emprendimiento, existen acuerdos mundiales sobre qué cosas significan las palabras. Ya. Y hay documentos con las definiciones. Entonces hay definiciones de qué cosa es innovación, que son aceptadas mundialmente, qué es innovación tecnológica, qué cosa es emprendimiento, qué cosas son ciencias básicas. Lo entiendo, pero... O sea, yo me estoy refiriendo a esas... Dicela, estoy tratando de ir un poco más allá porque creo que hay finalmente un espíritu, no solo emprendedor, sino hay un espíritu innovador que puede de alguna manera potenciarse, y eso es lo que quería abrir como espacio, en la mente del emprendedor, del emprendedor peruano. Mauricio, ¿cómo sería esto? Ah, perdón, yo tengo un micrófono. Ana María, sí, tú tienes un micrófono de mano cuando hablemos, ¿ya? Buenas tardes. Quizás, en primer lugar, quizás hacer esta explicación. Como ven, estamos dos representantes del Ministerio de la Producción, Gonzalo, viendo el tema de innovación, y yo soy a cargo del tema de desarrollo productivo, entonces la pregunta es si ya está el de innovación que está haciendo el alcalde de desarrollo productivo. Y creo que un poco la visión es que, digamos, todas las herramientas que el Ministerio de la Producción quiere poner al servicio a la MIPE no son compartimentos estancos. Es decir, yo no puedo decir hay un área de innovación y todos mis programas buscan el desarrollo de la MIPE sin innovación. Es decir, creo que todos coincidimos que la innovación es transversal casi a todas las intervenciones que debemos hacer. Es decir, yo veo temas de articulación comercial, ruedas de negocio, también veo el tema de instrumentos financieros, pero todo tiene que estar orientado o fortalecer, digamos, de alguna manera este espíritu innovador o fortalecer las innovaciones. Digamos, las personas que me han antecedido han podido dar, digamos, este marco amplio del concepto de innovación, yo quizás quería aterrizarlo un poco a un instrumento que tenemos. Es decir, a la innovación vía los fondos concursables que tiene Innovate, uno puede acceder, digamos, de distintas maneras, ¿no? Una iniciativa innovadora, individual de una empresa que dice, yo tengo esta idea. Un grupo de empresas que dicen, bueno, somos tres empresas, tenemos esta idea. Dentro de la dirección en Produce, tenemos un tercer concepto, que es el concepto, digamos, de entrada vía clusters. Es decir, quizás, no tengo que explicar el concepto de cluster, pero básicamente es este grupo o conglomerado de empresas e instituciones que están relacionadas con cierto sector y que comparten cierto espacio geográfico. Hace más o menos, y ahí quería aterrizarlo, simplemente para dar un ejemplo más concreto de lo que viene haciendo el Ministerio de la Producción y es un ejemplo de los 17 programas que debe tener Innovate o fondos concursables. Se creó el fondo MIPIME y el fondo MIPIME es un fondo de 600 millones de soles, para los que no son peruanos está alrededor de 200 millones de dólares, quizás, un poquito menos, orientados a la creación de instrumentos financieros y no financieros. Dentro de los no financieros está este programa de apoyo a clusters. El programa de apoyo a clusters lo que apoya es iniciativas de clusters, que se presentan vía fondo concursable y que vía un financiamiento de hasta 2 millones de soles, 600 mil dólares, buscan dinamizar y fortalecer el cluster. La forma de presentarse es, hay un número mínimo de MIPIMES, llegamos hasta mediana empresa, que se puede presentar, eso no quiere decir que la gran empresa no entra, es más, para mí es fundamental que en una iniciativa de cluster también esté la gran empresa. Y acceden a este fondo concursable que tiene dos etapas. Una etapa es la dinamización del cluster, donde se busca incorporar más actores en este cluster, porque recuerden que para participar se requiere un número mínimo, pero la masa crítica de empresas que pueden entrar a este programa es mayor. Hay una fase de dinamización y hay un estudio que es un estudio de análisis de mejora de la competitividad del cluster, que es la segunda fase que puede durar hasta dos años. Y ahí es donde existen fondos de hasta un millón trescientos cincuenta mil soles, estamos hablando de cuatrocientos mil dólares, orientados a distintos aspectos que puede necesitar un cluster. Pero digamos, nuevamente, todos podríamos coincidir en que temas de innovación van a ser los temas más relevantes que van a salir en las necesidades de crecimiento o consolidación de un cluster. Claro, también pueden haber temas como búsqueda de nuevos mercados, desarrollo de temas de calidad, pero si, por ejemplo, vemos los tres ganadores de la primera convocatoria, creo que coincidimos en que hay muchos temas de innovación y transferencia tecnológica que están inherentes y que no tengo que esperar quizás a esta consultoría de final de primera etapa para saber que hay un tema de innovación y transferencia. Los tres ganadores fueron café en selva central, muebles de madera y software, ambos en Lima. Y si uno ve rápidamente sus propuestas y quizás sin leer la propuesta y ve los diagnósticos de las potencialidades y retos que tienen estos tres sectores o clusters ahorita, puedes identificar muchos retos que tienen que ver con la necesidad de innovar permanentemente. Hablamos de muebles de madera y porque vamos a hablar de innovación en diseño, podemos hablar de innovación en modelo de negocio, cómo entrar a nuevos mercados, la innovación y siempre se hace esta aclaración, no es inventar alguna, digamos, algo de tecnología nueva, es innovar en modelo de negocio, modelos de distribución, modelos de abastecimiento, gerencia, etcétera. Entonces, esta es la forma que desde nuestra dirección estamos tratando de atacar el tema de innovación vía este programa. Nuevamente, hay otros programas y no significa que no tengan criterios de innovación, pero un poco dado el tiempo, también consideraba que este programa era el que quizás se ajustaba un poco más al tema de innovación y que permitía recoger un poco las... ¿Y se puede acceder de qué manera? ¿Cómo accedes al programa? Es concursal, pero ¿cómo acceder? Simple, chiquitito, porque quiero darle la palabra. Sí, corto. La segunda convocatoria se va a abrir entre fines de diciembre, principios de enero, página web de innovateperu.gov.pe, ahí están las fichas, las hienas, te presentas, son fichas relativamente fáciles, hay documentación que yo sé que no es tan fácil, pero para eso también está el ministerio, ¿sí? Es decir, no vamos a armar la propuesta porque es un fondo concursable, pero sí estamos para guiarlos, juntos con Innovate, para asesorar cómo se llenan los documentos, qué temas legales hay que completar. Así que bueno, también aprovecho para invitarlos a todas estas iniciativas, es decir, he mencionado tres iniciativas, pero a ver, podemos pensar en clúster de turismo en Cusco, podemos pensar en el tema de pelos finos en todo Cusco, Arequipa, Puno. No me gustó lo de pelos finos, pero bueno. ¿Ah? No me gustó lo de pelos finos, digo, no es un tema muy... Podemos pensar en confección textilima, agroindustria en toda la costa norte del país y así me estoy quedando corto, seguro que ustedes podrían tener muchos más ejemplos. Entonces nosotros, un poco el mensaje es, queremos que ellos también se presenten. Si uno más o menos saca la línea de los montos que tenemos para financiar, podríamos alcanzar a financiar hasta dos iniciativas de clúster. Estamos en tres y estamos esperando con muchas ganas las siguientes que puedan presentarse. Ana María, a ver, perdón, estamos hablando todavía de la primera y creo que nos vamos a tener que quedar ahí porque la información que tienen ustedes es vastísima. Me gustaría quedarme conversando con ustedes todo el rato. ¿Tenemos eso encendido el micrófono? ¿Sí? ¿Lo puedes probar, por favor? Hola, te paso el nido. Ahí está, ahí está abierto, ya está prendido, ya está encendido. Está tecnológicamente funcionando. Bien, en primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores, a Comex, por la oportunidad. Bueno, anteriormente yo venía para compartir algunas experiencias, algunos avances como sector privado. Yo y la conjunción, el hecho de estar como congresista en el sector público es una conjunción de experiencias riquísima porque antes era desear y ahora es hacer, pero más que hacer, lo rico es fiscalizar para que todo se haga. Una de las principales debilidades de las pymes en el Perú es la innovación, pero yo he traído aquí algunos apuntes acerca de la razón, del motivo. Podría ser por la baja inversión pública como privada, además de ello la producción científica a cargo de las universidades que viene siendo insuficiente, en muchos casos no es transferida a estas pequeñas unidades productivas. la débil educación superior que nos resta competitividad y la débil articulación entre las universidades peruanas que tienen la tarea y los fondos para la innovación de las empresas. Ahí tenemos una fotografía bastante clara y en verdad he tenido mucho cuidado en tratar de ver si estos puntos son los acertados por lo que veo, ¿sí? Bien, es probable que esta brecha no se pueda cerrar en cuatro o cinco años porque no depende solamente del financiamiento, sino también de los recursos humanos, punto muy importante, pero sobre todo yo me iría a fijar en los recursos humanos de parte del sector público para desarrollar buenos proyectos de investigación que recojan la necesidad del mercado y que sean sobre todo adecuadamente transferidos a las pymes. La innovación tiene que considerar algunos condicionantes, como por ejemplo, según un informe del Produce que dice un 31% de empresas encontró problemas de costos y financiamiento para emprender una tarea de mejora continua en los procesos y un 21% consideró que se debe a la falta de personal calificado, buen punto. Según la encuesta de innovación del INEI, el 13.7% considera que la innovación es fácil de imitar. De otro lado, el Estado a través de entidades especializadas y las universidades desarrollan investigaciones, pero estas no responden a las necesidades de las empresas o la articulación no es la más adecuada. Finalmente, no se transfiere la tecnología requerida propiamente dicha. Entonces, dada esta situación, resulta necesario que la innovación sea parte de una cultura pública y privada, pero de absorción o generación, sobre todo de absorción y sigo incidiendo de absorción de parte del sector público como primera tarea. ¿Qué estamos haciendo como gobierno? El Congreso ha dado facultades especiales por 90 días al Poder Ejecutivo para que legislen determinadas materias. Estamos trabajando de manera acelerada para mejorar la calidad de los recursos humanos públicos en el marco de una política de meritocracia, que es lo único que va a hacer que tengamos un resultado eficiente no solo en cuanto a innovación, sino en cuanto a todas las herramientas que necesita la PyME peruana. El Ministerio de Educación está trabajando en la mejora de los recursos humanos en general, el cual debe tener un impacto en la competitividad de las PyMEs. Pero además también tenemos una comisión especial de seguimiento, es una comisión interparlamentaria de seguimiento a la Alianza del Pacífico, así como AP, que tiene 21 economías. La Alianza del Pacífico ahora tiene una alianza con cuatro países, tres de ellos están en el AP, Chile, México y Colombia aún no se ha insertado, pero estamos trabajando juntos. Yo acabo de venir precisamente de la primera reunión de esta legislatura y me ha dado mucho gusto encontrar el grupo técnico de innovación de la Alianza del Pacífico y es importante porque allí el trabajo entre los cuatro países es tan pero tan eficiente que se marcan, identificamos cinco líneas estratégicas que son capital humano, sí, financiamiento también, generación y transferencia de conocimiento, importante, porque son las experiencias entre los cuatro países, mentalidad y cultura y por último un marco regulatorio, creo que están muy bien identificadas, se tienen mapeados ya los cuatro ecosistemas de innovación de la Alianza del Pacífico con análisis situacionales, descripción de brechas, propuestas de integración para convertirlos en un solo ecosistema, que eso es muy importante. Nosotros siempre estamos mirando mercados hacia Europa, mercados hacia Norteamérica y no miramos los mercados de frontera, que yo les puedo asegurar el día de hoy que son mucho y más potentes que los que siempre hemos mirado. Se tiene una agenda pública-privada, se cuenta con instrumentos financieros y lo principal de esto, por ejemplo, son las actividades de desarrollo. La red de aceleradoras de la Alianza del Pacífico, ¿en qué consiste? Es una iniciativa que permite facilitar que emprendedores dinámicos y de alto impacto de los cuatro países puedan hacer un soft-lending de sus proyectos en cualquiera de los países de la Alianza del Pacífico. Se ha constituido una red de 12 aceleradoras de la región que están regidas por un protocolo de selección y apoyo de los emprendedores. El objetivo es que puedan circular entre todos estos países expandiendo las oportunidades comerciales y las redes estratégicas. Por otro lado, la red de inversionistas Ángeles de la Alianza del Pacífico y ahí vamos a aprovechar esta red que ya está en funcionamiento. se ha formado una red de 14 inversionistas que coordinen actividades tendientes a presentar oportunidades de inversión transfrontera. Qué pena que haya muy poco tiempo, pero solamente quiero señalar que ya tenemos un premio a la innovación de la Alianza del Pacífico y el ganador fue Perú en la categoría de innovación social, laboratoria. ¿Cómo se centra? Esta experiencia dice que se centra en la búsqueda de las jóvenes más talentosas que viven en zonas de gran pobreza. Luego de seleccionarlas, son entrenadas para convertirlas en desarrolladoras web y en líderes capaces de empezar a trabajar en empresas que necesitan de su talento. Laboratoria les da herramientas que necesitan para construir el futuro. Hoy día vamos a tener a Mariana Costa acá en este foro. A laboratoria. Va a estar Mariana Costa hablándonos justamente de laboratoria. Ana María, quisiera, donde abrió, entiendo ahí una serie de preocupaciones que tú tienes y creo que apuntando en un buen sentido desde un lugar que está preparado para legislar. Tú eres ahorita congresista de la República. Lamentablemente no eres una ejecutora porque con esa energía me gustaría que fueras la ejecutora. Definitivamente. Sí, pero... Lo interesante que ha dicho la congresista acá por ejemplo respecto de laboratoria tal vez no lo sé. Al inicio de laboratoria nuestros programas de ciencia activa apoyaron a laboratoria para el entrenamiento para que laboratoria despegue con 100 con dinero para que pueda entrenar a 100 jóvenes el año pasado, por ejemplo. ¿Quién conforma el grupo de innovación de la Alianza del Pacífico? Produce y Concitec son los que hacen junto con nuestros equivalentes en la Alianza del Pacífico todos los programas del grupo de ciencia, tecnología e innovación de la Alianza del Pacífico. Quiero recalcar una cosa sobre esta cosa porque son cosas que me llaman la atención. Te voy a hablar como público lego. Yo soy una persona que no tiene esta información tremenda. Pero un día me encontré con una de estas grandes transnacionales peruanas que tenemos que se dedican a la venta de productos de maquillaje. No tengo que decir el nombre para no ser cherries. Y resultaba que tenían un espacio de creación, un espacio de innovación. Lo tienen, es fantástico. ¿Dónde está? En Colombia. En Colombia. Digo, ¿pero por qué en Colombia? Acá no hay espacio, es gente nuestra que está trabajando y está desarrollando. Colombia le abrió las puertas. O sea, el gobierno de Colombia dijo, señores, acá tienen el espacio, acá tienen la mano de obra, acá tienen todo para trabajar. Pero, Colombia viene invirtiendo en innovación y en transferencia tecnológica hace 15, 20 años. Ese modelo es reproducible. Y invierten 8 o 10 veces más que nosotros. Pero yo quiero... Se necesita una labor del Congreso. ¿Sabes? Acabamos de terminar el análisis. ¿Cuánto invierte el Perú en ciencia, tecnología, innovación tecnológica en todo el Estado peruano? ¿Cuánto? 0.08% del PBI. ¡Uy! Entonces, hay que ver eso. No. Congresista. Al margen de ello, yo quiero agregar algo. Perdón. Y algo muy importante. Pero no por descargos, es para abrir espacios. Legislar, legislar. El Perú, el Perú, en verdad, a veces es muy indiferente con sus instituciones y quiero referirme a la señora Orgeda porque nosotros tenemos a unos repatriados, 30 investigadores que vienen de la NASA. Incluso hay un proyecto. Yo acabo de presidir un grupo de trabajo de innovación para todo lo que significa dentro de la comisión de producción. Entonces, ahí tengo un proyecto que estoy terminando de redondearlo con Corea porque hay un proyecto de estos investigadores que no fueron atendidos y que ya prácticamente estaban con un pie en el avión para retornar a sus países. Son de la NASA, han trabajado como asistentes de premios Nobel, pero aquí, en verdad, hacen falta voluntades también. Entonces, ellos, por ejemplo, tienen un proyecto para que en la joya, que es Arequipa, la zona donde yo vivo, hay una zona que es muy parecida a Marte, de acuerdo a la investigación que han hecho. Entonces, ellos tienen un proyecto para generar una ciudad espacial que sirva como atracción turística para esta región, pero también para desarrollar mucha investigación enlazada con NASA. O sea, ahí tenemos que apoyar. Pero digamos, planteándolo de una manera clara, o sea, yo no voy al proceso específico, ¿ya? Buscamos asociaciones, por ejemplo, con espacio de investigación tremenda como es la NASA, pero no es el único espacio de investigación. No, son varios. Hay otros espacios de investigación. Pero mientras no los atendamos, Y quiero insistir en una cosa que dijo Gisela que para mí es importante. Si nosotros mapeamos las necesidades que tiene el país, cuáles son estas necesidades y cómo eventualmente podríamos trabajarlas. Necesitamos invertir en innovación muchísimo más de lo que estamos invirtiendo. Mucho más. Esa es la primera. Más presupuesto. ¿Cuál sería un segundo punto? El segundo punto... Desde el Estado estamos hablando, ¿de acuerdo? El segundo punto es hacer instrumentos más ad hoc que se adapten a las necesidades de las pymes, de las universidades, Nosotros tenemos algunos en Ciencia Activa, que es nuestra unidad ejecutora, donde tenemos toda una serie como 40 tipos de diferentes subvenciones donde las personas, como los investigadores que menciona la congresista, podrían postular y son fondos concursables. Todo es por fondos concursables. De acuerdo, de acuerdo. No puede asignarse a dedo. El asunto es, ¿están estos elementos respondiendo a las necesidades? Ese es el punto. Yo creo que ahí tenemos una falla que no tiene que ver con el financiamiento. Es la falta de difusión de parte del gobierno. En verdad, yo pienso que aquí todas las personas que están hoy día se están enterando de todo lo que puede ofrecer el sector público. Pero, ¿cuántos lo sabemos? Yo vengo del sector privado y a veces es primera novedad para mí. Pero eso es lo que me parece fantástico de este foro. La difusión es muy importante. Tenemos que invertir más en difusión también. Ok, pero en principio este concepto de comunicación, esa es mi área y a eso me dedico. Es fundamental. ¿Cómo sé qué está pasando? Eso me pasa con mi mujer todos los días, ¿ya? Lo voy a poner en un término más claro. Ella cree que yo sé lo que ella piensa. Hay que decirlo, ¿no? Y eso tiene que publicarlo. Yo he dicho, publicidad, ponlo, ponlo para que yo lo entienda. Chola, no te entendí. Pero no te diste cuenta que no, Charo, soy bruto. Dime cómo es. Claro. Perdón, ibas a decir algo, Mauricio. Sí, un poco siguiendo en la línea lo que mencionaban es comunicación pero también es crear espacios de intercambio. Es decir, vamos aumentando cosas. Claro, lo que intentamos desde el sector público es crear y fortalecer los espacios ya existentes donde no solo la empresa se entere de lo que hacemos sino en un espacio donde la empresa me puede decir, Mauricio, tu programa no llega a mí. Es decir, mira el reglamento de tu fondo concursable, mira quiénes han ganado, han ganado pura empresa mediana para grande pero las MIPES también tenemos una necesidad. Y claro, y se genera... Y lo interesante es que se genera una buena discusión porque claro, yo le digo, eso no significa necesariamente que el programa que yo tenga lo tenga que cambiar para que pueda ser accesible a todos. Significa que creo que quizás tenga que crear otros programas para un público distinto. tener un abanico al cual puedan ser distintas MIPES dependiendo de a qué quieren acceder. Es innovación, es mejor en calidad, luego, tipos o tamaños de empresa. La pequeña tiene necesidades y obstáculos distintos a la mediana. A veces cuando voy a presentar a la sierra me dicen, Mauricio, tu programa está hecho para la costa. Así me dicen. Acá no va a funcionar. Ya. Y claro, y de nuevo, si inicia la discusión y llegamos a las conclusiones, depende del caso. En algunos casos es, oye, ¿sabes qué? Efectivamente, quizás este programa no lo puedo cambiar porque no se puede hacer un programa como DIN, pero sí se puede decir que basado en este problema que tú has identificado y que hay un vacío en los programas que tenemos, pues buscaremos un programa que se adecue a lo que tú estás buscando. Entonces, eso es, es buscar espacios en los que podamos intercambiar y obviamente cómo apalancamos recursos también desde el sector público para poder, digamos, cubrir, porque es nuestra responsabilidad, los requisitos o las necesidades que tienen distintos niveles. Ahora, si no hay una visión política clara, una visión de Estado más que de gobierno que fomente este tipo de cosas, no va a funcionar. Insisto, me dicen, sí, está abierta la página web para que todo el mundo acuda. Sí, claro, pero ¿cómo sabemos dónde está? Ahorita lo estás diciendo y nos enteramos de algo. Yo creo que acá necesitamos un desarrollo porque cada uno de ustedes en su función lo está haciendo fantásticamente. ¿Perdón? Eso nos deja otra tarea. ¿Cuál? Estrechar más la relación del sector público con el privado, en primer lugar. Ya. En segundo lugar, fortalecer más el binobio universidad-empresa, que es donde nosotros encontramos la respuesta a lo que queremos en temas de innovación, ciencia, tecnología y todos los adelantos. Ok. O sea, eso es vital. Pero creo que más que todo eso, al margen de la difusión y de todo lo que hemos dicho, es la accesibilidad que debe haber de parte de las instituciones estatales hacia el sector privado. Y yo estoy de acuerdo también con lo que dice él. ¿Del Estado hacia el sector privado o del sector privado hacia el Estado? La accesibilidad mutua. La accesibilidad del sector público hacia el privado. Del público hacia el privado. Claro. Ahora, yo estoy de acuerdo con él. Aquí en el Perú lo que hemos hecho es tratar a la PyME y meterla en un solo saco. Hacemos programas, pero habemos unas, por ejemplo, que son las que salen de emprendimiento, las micro, que son pequeñitas y que tienen otro tipo de problemática. Las pequeñas, que ya son de acumulación, necesitan otras herramientas. Ana María, no sé si viste la exposición del viceministro. Sí. ¿Viste? ¿Qué cosa nos dijo? Que las empresas que habían nacido como micro pequeñas de empresas seguían siendo micro pequeñas, no habían crecido. El tratamiento siempre es el mismo. Entonces, nosotros no estamos trabajando con los determinados segmentos para poder fortalecer a cada uno con diferentes cursos de capacitación, con diferentes herramientas. Ok. Y ahí quisiera... Ya me han sacado tarjeta roja y esta es como la... Ya, ya hemos... Un minuto. Un minuto, por favor. Contarte lo que estamos haciendo desde el Ministerio de la Producción para soportar justamente lo que dice la congresista. Nosotros estamos abriendo centros de desarrollo empresarial en todo el país. Así. Con la idea de que el Ministerio llegue a más gente. Claro, la página web sí, pues algunos podemos acceder, muchos otros, ¿no? No. Entonces, la idea es estar presente en todas las regiones del país. Vamos a abrir cerca de 100 o 100 centros de desarrollo empresarial en alianza con gobiernos regionales, en alianza con cámaras de comercio, en alianza con diferentes entidades que estén en las regiones. Con la idea de primero brindar información para la formalización de las empresas, pero también darle los incentivos para que se formalicen. Porque el empresario PYME o el nuevo empresario dice, ¿para qué me voy a formalizar si la puedo hacer siendo informal y a veces hasta nada mejor? Pero, claro, la informalidad tiene un techo, ¿no? La idea es darles los incentivos a los pequeños empresarios a que se formalicen. ¿Cuáles son esos incentivos? Estos recursos no retornables que estamos dando desde el Ministerio de la Producción. Tiene que ser formal. Tiene que ser formal. Es una buena manera. Este plan de digitalización que estamos armando para conectar las PYMEs al mundo. Nuestras PYMEs necesitan vender sus productos. Hemos visto qué importante es eso en la conferencia anterior. Lo importante que es. Y en la segunda derivada eso va a tener que ser que nosotros como peruanos vendamos nuestros servicios al mundo. Nosotros puedes diseñar como arquitecto a empresas en la India. Entonces, esas son las cosas que vamos a hacer desde el Ministerio de la Producción justamente para democratizar lo que estamos haciendo. Con orden, Gisela, Ana María, y finalmente cerramos si tenemos una cosa. Sí, sí. Es un minutito, por favor. Yo quería remarcar algo que había dicho Mauricio y la congresista sobre la necesidad de conocer las diferentes necesidades. Pero para eso tenemos que hacer estudios. Es decir, uno no puede basarse en lo que me dijo una pyme en Huancabamba. Exactamente. No, tenemos que saber cuál es la situación nacional y poder estudiar. Y eso se llama hacer política con evidencia. y eso es lo que tiene que hacer el Ejecutivo y el Legislativo al hacer las leyes también. Tenemos que ver cuál es la situación. Concitec ofrece toda una serie de estudios que están disponibles en la página web para poder tomar decisiones. Entonces, eso es muy importante y la política tiene que comenzar a hacerse así. Estamos, estamos. Basado en evidencias. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el asunto es, insisto, lo mismo de la página web. Voy a ponerlo así en chiquitito. Ahí están. Pero para entrar al... Ahí están. Están interconectados. Están realmente puestos. de la descentralización que me preguntabas hace un rato. Yo, por ejemplo, la iniciativa de Produce me parece fantástica. Sí. Ahora, ¿qué cosa está haciendo Concitec para llegar a todas partes? Nosotros en este momento no podemos descentralizar. Primero, no tenemos la capacidad económica para poder hacer eso. Lo que estamos haciendo es una desconcentración. ¿O sea? Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que estamos realizando con la Universidad Nacional San Agustín. Lo está haciendo nuestro programa Ciencia Activa. La Universidad Nacional San Agustín de Arequipa tenía 208 millones de soles de su fondo de canon que no había podido ejecutar. Entonces, estamos con un equipo nuestro de Ciencia Activa en la UNSA. Este año hemos lanzado concursos, los hemos ayudado a organizarse y se están ejecutando 20 millones de soles por año de ese fondo de canon. Entonces, estamos destrabando la ejecución de los fondos de canon con las nuevas autoridades de la UNSA en Arequipa. Genial, eso me parece interesante y es un buen aporte. Ana María, un minutito por favor. Un minuto. Bien, en verdad yo escucho y yo celebro el entusiasmo, la energía, la decisión de querer apoyar a la PYME y querer hacerlo desde un espacio tan importante como la innovación. Pero yo sigo pensando y sigo pensando como sector privado cuáles son nuestras primeras necesidades. Si es la atención, nuestro gobierno está involucrado en eso. La PYME nunca estuvo en la agenda de ningún gobierno anterior. En este, está. Y yo sí tengo un compromiso. Yo estoy en el Congreso por la PYME peruana. Yo vengo de allí. Soy dirigente gremial y me siento dirigente gremial aún. Y yo sé que lo que necesitamos es aumentar presupuesto para poder resolver. Vamos a aumentar Yo quiero presupuesto, por supuesto. Y seguir mejorando también todo lo que significa, seguir apoyando todas las iniciativas que tienen todas estas instituciones o los ministerios. Yo quiero terminar reafirmando reafirmando lo que dijo nuestra amiga Yao Siofei. La innovación es la última palabra del crecimiento sostenible del negocio. Eso es una gran verdad. Innovadores son nuestras PYMES, micro, pequeñas, medianas, lo que quieran. Innovadores somos y somos los mejores innovadores del mundo. solo así vamos a lograr ese desarrollo porque no las creemos y no las vamos a seguir creyendo. Gracias. Perfecto, gracias. Mauricio, un cierre. Sí, bueno, solo para concluir al menos desde mi lado que creo que todos salimos de acuerdo acá que todavía hay mucho trabajo por hacer. Quizás no hubiese sido tan duro como Ana María. Ana María hemos tenido un par de reuniones y ella siempre es así bien frontal y importante con sus términos. Yo creo que sí, desde hace un tiempo si el Ministerio está buscando identificar instrumentos y proporcionar instrumentos para la MIPE. Ahorita hemos tocado temas de innovación pero hay, como les dije hace un rato, temas de articulación comercial, gestión empresarial, movimiento, acceso a financiamiento. Es decir, sí se está trabajando. Ahora, con esto, por favor, no quiero decir que estamos satisfechos. Es decir, yo creo que acá todos estamos de acuerdo en que a pesar de eso aún no es suficiente, ¿cierto? y que tenemos que vía presupuesto, mayor presupuesto, pero también vía un uso más eficiente de este presupuesto, digamos, identificando mejor las prioridades y aquellos, no sé si actividades, sectores o temas que puedan tener un impulso mucho más fuerte, atacar los pollos de botella que puede estar enfrentando, vamos a ampliar el tema, la empresa de Perú, ¿no? Y hacerla crecer. Ok, muchísimas gracias. Señores, es un tema álgido, es un tema que hay que discutirlo con mucha intensidad y llegar a conclusiones pero que se basen, o que mejor estén o que tengan resultados en respuestas muy prácticas, tiene que comenzar a producirse. Tenemos espacio, como ven, la cabeza está abierta. Ahora, busquemos esta vinculación, no solamente por parte del gobierno sino ustedes, como MIPES o como PYMES, acérquense al gobierno, busquen este espacio, hay espacio para trabajar y en todo caso, si no lo hay, ustedes tienen que abrirlo. Vamos a agradecer a nuestros invitados. Gracias.